Los ocho actos de caballería del príncipe William hacia la princesa Kate que demuestran que están enamorados. El príncipe de Gales ha mostrado sus verdaderos modales reales en varias ocasiones, demostrando que él y su esposa siguen fuertes 22 años después. El príncipe William ha demostrado ser todo un caballero durante varias apariciones con su esposa, la princesa Kate. Se ha visto a la realeza tirando de la silla para que Kate pueda sentarse con facilidad, sosteniendo un paraguas o sus bolsos, además de ayudarla cuando su talón se atascó en un desagüe. Los modales principescos de William han entrado en vigor en varios episodios, convirtiéndolo en el príncipe azul definitivo, informa el Mail. Y parece que el heredero al trono y su esposa están muy enamorados, incluso 22 años después de que se miraron por primera vez en la Universidad de Sant'Andrius en 2001. Estas son las ocasiones en las que el príncipe de Gales mostró su lado más considerado y conmovió los corazones de la nación. Sacando la silla de Kate La princesa Kate cautivó a la multitud cuando habló en Birmingham con motivo del Día Mundial de la Salud Mental la semana pasada y se vio a William aplaudiendo a su esposa entre la audiencia. Pero las cámaras también captaron al príncipe de Gales tirando discretamente de su silla mientras regresaba a su asiento para poder sentarse con facilidad.